Nancy Carrasco Pérez, de 34 años, fue consignada por el asesinato de la joven embarazada, Lubineidi Yasmín Velázquez Tomás, a quien le extrajo la bebé e intentó simular que la había parido en una clínica del IMSS en Tijuana. Que a mí no me había tocado ver un caso así, de este tipo, pues es lamentable, estamos hablando de un claro evento en donde se ve una descomposición social. Familiares de la presunta culpable denunciaron el hallazgo del cuerpo de la víctima en un domicilio de la colonia Mariano Matamoros el pasado viernes 30 de octubre. Yo tengo mucho miedo, pues la verdad. Inclusive cuando van las patrullas aquí, pues yo tengo miedo. Diciendo, pues que ha sido una zona muy tranquila, para que ahorita sea así, pues como que tiene un temor, ¿verdad? De acuerdo a la investigación de las autoridades, Nancy Carrasco abortó a un bebé hace unos meses, pero nunca le dijo a su pareja y familiares, por lo que intentó seguir con la mentira hasta encontrar a alguien a quien pudiera arrebatarle otro recién nacido. La puerta de la vivienda donde ocurrió este trágico hecho se encuentra ya cerrada con un candado. Aquí, los vecinos colocaron una veladora en el lugar. A la víctima la conoció en el IMSS y bajo engaños, la llevó a su casa para supuestamente invitarla a comer. Ahí la asesinó y con un cuchillo le extrajo el producto. Una herida lacerante en lo que es la región abdominal. Se encontró, voy a mencionar, un objeto contundente, punto cortante, perdón, en donde se sospecha haya sido utilizado para abrir el abdomen de la fémina. El Ministerio Público ejercitó acción penal contra Nancy Carrasco. La bebé se encuentra en estado delicado en el IMSS. El otro hijo de la víctima, Yasmín Velázquez, de dos años de edad, se encuentra con su padre tras permanecer en custodia del DIF estatal. Con imágenes de edición de Manuel Beitia, informó José Ibarra, en síntesis.